Hola, muy buenas tardes, te presento una compra más de CVS, comienza y termina, pues vamos a comenzar con nuestras compras. Compré estas 4 tarjetitas, mira nomás que hermosura, estas cuestan 99 centavos cada una, agarré 2 igual a los conejitos y esta que ves aquí atrás bien hermosa y pues esta. Mi cupón de la tienda es compras 4 y te descuentan 4 dólares, nada más que no se alcanza a distinguir bien los cupones, disculpenme, pero aquí compré nada más las tarjetas y compré otros productos como busgueras, comida, cositas así. Y pues nada más te voy a decir que aquí pues se me descontaron 4 dólares en la compra de 4 y pues me quedaron pues gratis porque están a 99 centavos cada una, ok. Entonces pues esto lo hice separado, ok. Esta es como la especial que les puse hace ratito de compras 15 dólares y te dan 5 dólares de CVS, ok. Entonces pues este compré 3, son 20.97 y pues aquí te voy a enseñar mejor la especial para que la mires bien, 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 ok. Permítanme nomás dejarle encuentro para mostrártela muy bien, ok. Aquí está, miren. No, perdón, compra 3. ¿Cuál compra 15 ni qué nada? Compra 3, ok. Ahí está. Y pues yo me compré 3, son 20.97. 3.97 utilicé el cupón que nos enviaron de 4 dólares a la tarjeta y usé 2 del periódico que llegó en el Smart Source este domingo. Se me aplicó 3 de descuento en 12 en productos igual a estos que sean desechables. Después me queda pagar la cantidad de 3.97. Yo recibí 5 y tengo una ganancia de 1 dólar y 3 centavos. Completamente gratis. Me agarré los 3 body wash. En los 3 es la cantidad de 11.97. Tenía un cupón de la cajita roja de gasta 2 en body wash, te quitan 3. Tenía 2 de descuento en 3 productos de estos. Y utilicé 3 cupones de 75 centavos que llegaron en el Smart Source este domingo 15 de marzo, ok. Después de todos mis cupones me queda pagar 4.72 y recibí 5 dólares de ECB. Te quisiera mostrar bien mi recibo pero miren la tinta como está. Nomás se miran los precios. Se fijan? Y aquí están los cupones. Pues los cupones que yo utilicé no se alcanzan a distinguir. Muy bien, ok. Bueno, pues aquí como no se miran, discúlpenme, pero a mí me tocó pagar la cantidad antes de taxis, 7.69. Con taxis se hizo la cantidad de 8 dólares y 61 centavos. Yo rolé la cantidad de 7 dólares de ECB. 7 dólares, ok. Y pagué de mi bolsa pues 2.61. Pero yo recibí 5 por los rastrellos y 5 por los body wash. Haciendo mi compra completamente gratis, al igual que las tarjetas, con ganancia de 1 dólar y 39 centavos. 1 dólar y 39 centavos de ganancia en esta compra. Pero miren, a mí me encanta comprar estas tarjetitas. No sé. Me irán a servir para el otro año. Tengo vida. Y si no, pues a ver a quién se lo regalamos antes del día del conejito, ¿verdad? Que estaría muy bien. Bueno, pues también te quiero decir que me compré un dulce. Porque están bien deliciosos. 33 centavos cada uno. Y pues aquí está el nombre, ¿verdad? Y pues yo quise agarrar estos rasuradores porque sirven bastante, bastante bien para la barba de mi esposo. Dice que no lo corta y que cortan bien suave sus barbas, ok. Así es de que se los recomiendo. Hay unos que son todos rositas, puro rosita y también son muy buenos, ok. Y yo le digo, pues son de vieja. Dice, ¿qué tiene? Rasuran súper bien. Aunque le compro de hombre, pero dice, es que estos no me cortan. Se rasuran muy bien toda la cara. Y pues nomás los usa para ciertas partes de su cara. No para todo, ok. Bueno, pues esto es todo. Me despido de ustedes y hasta la próxima. Adiós.